Sofía Superastros, en el capítulo de hoy, Vida en el Universo ¡Joshi, despierta! Oye, es que hoy la Marcela dijo que la Tierra es el único planeta donde hay vida y que todos los demás están vacíos. Pero no le creo. Yo pienso que todos están llenos de extraterrestres raros. ¿O no? Yo también me lo había preguntado. Mejor busquemos. No hay respuestas claras, pero yo creo que sí. Porque ustedes humanos tampoco son tan especiales. No como yo, que soy el único Hochi del Universo. Ya, pero en serio. ¿Qué tan difícil es que haya vida en otro planeta? Es verdad. No debería ser tan difícil. Veamos qué se necesita para que haya vida como la nuestra. ¡Ya! Encontré que hay varios factores. Primero, la Tierra no está ni muy lejos ni muy cerca del Sol. Eso hace que tengamos la temperatura ideal para tener agua líquida. ¡Guau! Además, está la atmósfera, que es una capa de gases que rodea la Tierra, nos protege de los rayos del Sol y... ¡Oye! Y también el oxígeno para poder respirar. Eso iba a decir. La atmósfera contiene el oxígeno y todo esto también hace que... Y el agua, que todos necesitamos. También iba a decir eso, pero... ¡Paras muy rápido! Es que estoy ansiosa por saber si hay extraterrestres. Es que no me dejan hablar. Ya, pero no te pongas triste. Mejor, ¿veamos otros planetas? ¡Sí! Este de acá no tiene atmósfera. Y este de acá no tiene agua. Y el de acá no tiene oxígeno. Es cierto. En ninguno de estos planetas puede haber vida como la que conocemos. Es que tienen que darse muchas condiciones difíciles de observar. Y hay millones de lugares donde buscar. Por eso hasta ahora no se han podido encontrar. ¡Mira! Acá estamos nosotros. ¡Guau! Y para llegar al planeta más cercano, fuera de nuestro Sistema Solar, nos demoraríamos miles de años. ¿Tanto? ¿Tanto? Sí. Y los científicos, gracias a los telescopios, ya han descubierto más de 3.000. Y de seguro, hay millones más por descubrir. ¡Guau! Estos son muchos planetas. De más que hay vida en algunos de ellos. Sí, es cierto. Yo los extraterrestres me los imagino algo como estos. ¡Ah, qué bonito! Pero también podría ser algo así. ¡Oh, tal vez como esto! ¿Por qué no? Toda la vida es igual. ¡Oh! Yo, Sofía, voy a ser la primera en encontrar extraterrestres. ¡Qué buena idea! ¿A qué planetas vamos primero? ¡Oh, tal vez como esto!